Hola, yo soy Mayurichin y soy parte del EMDUM, los en Movimiento de Unidad, y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para ayudarlos a dar un paso adelante en su camino de conciencia a través de recibir los mensajes de los ángeles o de los machos ascendidos según corresponde. También les recordamos que los seguimos invitando a nuestras sesiones de cafecito de los sábados, que las abrimos de manera mensual. Si están interesados en asistir en persona, estamos ubicados en la Ciudad de México, Delegación Benito Juárez, Colonia San José Insurgentes. Ya sea que quieran asistir en persona o vía online, por favor escriban al correo lem211 arroba gmail punto com especificando de qué manera quieren participar. Y recibirán las especificaciones y las indicaciones para asistir y recibir la ayuda de manera abierta y gratuita. Y también les recordamos que tenemos nuestra página de mensajes del corazón en donde tenemos dos grupos vinculados. El grupo de mensajes del corazón en donde pueden pedir canalizaciones de manera abierta y gratuita y les vamos contestando poco a poco. También tenemos el grupo de oráculo de ángeles con Roxángel en donde pueden recibir mensajes de los ángeles a través de las cartas de ángeles. En cualquiera de los dos grupos los vamos atendiendo poco a poco y por favor escriban su pregunta específica. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. La semana será de la Virgen María. Dice, quizá muchos ahorita se sientan un poco desolados o apartados. No tienen por qué sentirse así porque siempre se mantienen unidos. La unificación permanece a pesar de lo que el mundo les muestre. No tienen por qué sufrir por algo que pase en el mundo, siendo que no es nada real. Ustedes van mucho más allá de lo que muestra el cuerpo, de lo que muestra el mundo de separación. Solamente es un pensamiento. Vuelvan a casa, vuelvan a ese sentimiento donde están seguros, donde cada uno permanece y pertenece a una entidad por completo. Jamás se han separado y jamás han perdido nada. Por más que así lo sientan por momentos, no tienen por qué validar que alguien puede sufrir o que ustedes mismos pueden pasar por la soledad o por una pérdida. Ustedes tienen todo en sí mismos. Vayan de la mano de aquella luz que permanece. Cada uno puede ayudar al otro, quizá no de la manera que espera, pero sí de la manera en que la necesita. Es algo muy sencillo, simplemente háganlo desde el corazón y desde ahí verán la manera en la que tienen que hacer. Es importante que cada uno tome la decisión y el paso hacia adelante, hacia dónde van y hacia dónde pueden liberarse. Sigan a sus intuiciones y la guía del corazón, que es de esa manera como todo comienza a darse. Van cuidados, van acompañados, no sientan una decepción o una soledad. Todo permanece intacto, eso recuérdenlo. Pese a lo que se muestra en el mundo, todo permanece perfecto. Desde ahí hagan y manifiesten. Manifiesten la mejor versión de ustedes mismos y exprésense desde ahí. Sin juicios, ni culpas, ni para otros, ni para ustedes mismos. Desde ahí comienza todo. Ustedes son el origen del todo. Así que, ¿qué es lo que quieren dar hacia el mundo y sus semejantes? Recuerden que son uno y que así todo comienza a manifestarse. Desde la unidad y siempre en amor. Este es el mensaje de la Virgen María. Espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica. Yo soy Mayurichi y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.